Hola, buenos días. Gracias. ¿Sí me escuchan? En efecto, profesor. Ok, excelente. Bueno, muy bien, señor. Buenos días, señor. Vamos a hacer la oración, porfa. Nos colocamos de pie. Un minutito. Señor, me lo he dado en casa por el día de hoy. Nos colocamos en manos en el inicio de esta semana. Les invitamos a la Santísima voluntad. Hoy, los varones del mundo nos unimos para defender nuestras sinceras felicitaciones a las mujeres en su día. Dios, la Santísima Virgen María, les exiga de darles salud. Salud de pie. La verdad es siempre. A ustedes, a las mamás, a las demás, a todas las mujeres del mundo. También te pedimos, señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras ausencias significadas a tu Santísima voluntad. Siempre te pedimos que nos mire con misericordia. Sin fin a las manos, contigo todos los podemos, señor. Amén. Vamos a mirar unas gráficas complementarias a lo que hemos venido trabajando. Esas gráficas tienen que ver, número uno, buscando el resumen, buscando el resumen de lo último que vimos, ¿verdad? ¿Verdad? Escribí mal. Bueno, bueno. Parece que es suficiente, ¿no? Vamos a mirar entonces lo que vimos hoy en esta gráfica con una gran resumida, precisamente lo último que vimos aquí, para... Bien. Vamos a mirar aquí varios aspectos, entre los aspectos, al relacionar a los siguientes. El primero de ellos es que, según esta ecuación, nos invoca a recordar las cinco magnitudes importantes del tablo exceso. Una de ellos es la presión. La presión, como un medio relojando... En el cambio, en el cambio, en el cambio de la presión, en el cambio de la presión, en el cambio de la presión, en el cambio de la presión... ¿Qué pasa, Gustavo? No, pero sin culpa tenía el micrófono activado. Ok. Bien. Las cinco referencias que hay que tener en la declaración, son una de ellas en la declaración. Estas son una de las que aparecen en paréntesis. Son una de las que se forman los físicos y mentales patrón. Siempre en la declaración la vamos a encontrar en la declaración, pero si en alguna situación como la que vamos a resolver ahorita no está en la declaración, sino en milímetros de mercurio, o bien sea centímetros de mercurio, o bien sea todo lo que hacemos, pues usamos los valores de equivalencia en la declaración, o bien sea centímetros de mercurio, o bien sea centímetros de mercurio. Este señor fue el primero que habló del efecto de la presión atmosférica. ¿Cómo lo hizo para comprobarlo? Para comprobarlo él utilizó, primero, una caneta de vidrio soportada sobre una superficie horizontal, una mesa. En esa catica, él continuó, puso mercurio, razón, único metal líquido que está sujeto a la variación, podríamos decirla con muchísima precisión, no solamente de la presión, sino también de la temperatura. Por eso los termómetros que se utilizan normalmente para medir nuestra temperatura corporal, antes de que existiese lo del último año, con la pandemia, eran los termómetros de mercurio. Están en la casa, ¿verdad? Siempre le damos un bulbo de un color plateado. Ahí en ese bulbo de color plateado está almacenado el mercurio. Si bajamos esa columna de mercurio y la colocamos debajo de la axila, en la boca, va a medir progresivamente la temperatura interna. No solamente la axila, sino también la temperatura interna. Entonces, Tomichelli estaba con mercurio. Así que, ¿y qué? ¿Cómo logró comprobar eso? Esto lo habíamos explicado en las clases iniciales. Colocó un recipiente cilíndrico con la boca invertida. De tal manera, él pudiese comprobar que sobre este líquido creerse la fuerza del aire. Y alguien que así lo hizo. Entonces, ese mercurio entra sólo hasta cierta altura. La altura que encontró Torrichelli da 2 milímetros. 760, que en realidad son 76 milímetros, porque cada centímetro hay 10 milímetros. Como utilizó el mercurio, después lo que entró en el recipiente, él trabajó cada variación en un milímetro del mercurio. Y es lo que sucede todos los días cuando, por ejemplo, compramos una gaseosa en cualquier cafetería, pedimos un tiquillo y metemos en un tiquillo el recipiente. Y observa que el agua, o lo que tenemos, o lo que se tiene allí, la gaseosa, el humo, etc., asciende progresivamente dentro del tiquillo. ¿Y quién está metiendo esa sustancia dentro del tiquillo? Pues, el aire empuja el líquido, y el líquido asciende por lo menos caliente, que es, en ese caso, el tiquillo. Es una aplicación normal del fenómeno, segundo ejemplo. En biología nos enseña que nuestras arterias y venas están comunicadas con los vasos sanguíneos, y que hay unas estructuras superficiales y que hay otras mucho más profundas. Bueno, ¿cómo asciende una gota de sangre del dedo gordo del pie derecho? Hasta decir, ah, ¿y por qué asciende por los capilares? Porque tiene que haber una bomba que mueva la sangre, que obviamente es un recorrido. Y esa bomba va a ser nuestro corazón, a través de los latinos, ¿verdad? Lo mismo pasa con los árboles, con una gota de agua, que la raíz puede subir al último manguito, viste, que está en la punta más alta, ese palomango que tenemos allí. ¿Cómo puede pasar? Un cuarto ejemplo. Vamos a una ciudad, Bogotá, Cali, Bucaramanga, y vemos esos edificios de 20 y muchos más pisos. ¿Se pueden imaginar cómo hizo el arquitecto para crear algo y poder distribuir el agua con la misma fuerza en los 20, 30 o 40 pisos? El mismo principio de Tortiché, 1700 diarios, que también está aplicando, no solamente en los cuerpos, sino también en los vegetales. Incluso cuando vamos al médico y nos toman la presión para ver si tengo presión alta o presión baja, Utilizan el tensiómetro. Y ese tensiómetro es lo que viene de la presión en el espíritu, en función de Tortiché. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, el seno Tortiché habla del efecto de la presión, del efecto, incluso, en biología, cuando nos hablan de los populares pisos térmicos. Yo creía que porque sabía que el primer piso térmico iba utilizando algunos valores anularios, entre cero y 500 metros, y eso era saber biología. No, tengo que asociar qué sucede con los seres vivos en este piso térmico con respecto a aquí. ¿Dónde pasa la tasa de respiración? ¿Dónde la tasa de respiración es con más dificultad? ¿Aquí o allá? ¿Y si una tasa de respiración que le va a pasar a la vegetación será mayor aquí que acá? ¿Por qué no puede ser la misma? ¿Por qué las costumbres no pueden ser igual? Bueno, y eso, y muchos ejemplos más. Presión. En el caso de un volumen, que el guía no lo tiene dentro, está funcionando la guía, disminuado, que se haya condicionado, debe tener unas gasas refrigerantes que cambian la temperatura con respecto a la externa. Pero si ese pedazo de ventana queda mal cerrada, y la puerta queda mal cerrada, lo normal es que ahí no empiece a enfriar, porque no solamente se está acabando el aire, sino que el aire de adentro, el aire de afuera, también se mete en este recipiente, y como a la temperatura, allá afuera, es más alta que acá adentro, termina el aire sufrimiento a la temperatura. Oye, pero si ese aire está en 17, ¿por qué no? ¿Cómo está enfriando? El volumen. El volumen. El volumen lo venimos en unidad de litros, pero ya hay que observar el propio, que en la banda de un decímetro cúbico, se volvió eso que te arreglamos. En la banda de mil litros, con respecto al centímetro cúbico, el perfil ojo. Decí, ¿qué significa? Y es. Y porque está al volumen, ¿por qué? Porque el volumen es una magnitud derivada o una magnitud basada. ¿Qué significa que sea derivada? Es derivada, si no, toda la razón, porque tiene más de una unidad de expresión. Es derivada porque tiene más de una unidad de expresión. 10 por 10 por 10 elevada a 1.000. O sea que un litro, ¿no? También que valga 1.000 sentimientos cúbicos. ¿Puede una rata? Sí, señor, ya te recuerdo. Y un litro también que valga 1.000 litros. Básicas son 7. La multitud. Tiempo. Tiempo. Temperatura. Nama y tal menos que masa. Cantidad de abogí. Cantidad de partículas o cantidad de sustanciales. Lo que dice es la física e intensidad de corriente. Lo que dice también es la física e intensidad de corriente. Esas son dadas en el sistema internacional de corriente. Y después de esas 7, toda la derivada de piedra. La inversión, el volumen, densidad, aire y demás. Esas son dadas. ¿Verdad? Señor, hay que... Me cúmulo. Sí, por lo que me cúmulo. Vale. Ok. No una vez se calcula cuando eliminamos la masa de la sustancia o de la masa molética. De la misma sustancia. Me va a dar una cantidad de sustancial de corriente y se presta solamente y molesta. Un cambio. El volumen puede ser el litro, los cimientos públicos, los mililitros, gotas, cucharaditas. Entonces el volumen, entre otras cosas. R, lo demutamos en la casa de Jueves y decíamos que R tenía un valor en atmósperas de 0,082. El otro cambio sería que al poder establecer estas equivalencias, la unidad de presión de la atmóspera, de sentimientos de refugio a atmósperas, de equilibrios de refugio a atmósperas, o de torneche a atmósperas. ¿Por qué? Porque R está catalogada como una unidad de presión de atmósperas. Llegamos a la última. Es la temperatura. La temperatura. La temperatura para gases. En inclusiva. El KB. R. ¿Y esa fórmula la gráfica aquí? Dicen que la temperatura es igual a 2 Celsius más 273. Sí, porque recuerden que la temperatura es el KB. Es igual a 2 Celsius más 273. ¿Ok? Esas son las 5 múltiples, por ejemplo, de una mañana, que estarían igualificando o estarían enmarcando al estado gaseoso. Pero también mencionábamos nosotros la vez pasada, que esa ecuación de estado me vinculaba la densidad de una manera clásica, sin mencionar, ya que, ni hablan de litros, sería el volumen, y ni hablan de masa, que sería una generación de números de volumen. Entonces, vinculábamos allí, vinculábamos allí, que la magnitud de densidad, que también es derivada de masa. Si formamos la masa de resonancia entre el volumen, formada densidad. ¿Cómo llegamos a esa complementación? De la siguiente forma. Vamos a recordar eso. ¿Señor? Ya, ya, ya te escribí. Precisamente eso es lo que iba a escribirles ahorita. El valor de R. ¿Señor? Recuerden que es una constante, que se llama constante universal, de los gaseos ideales. ¿Sí? Sí, señorita. Exacto. Muy bien. No lo hubiese podido decir mejor. Así es. Así es. Si usted busca R, incluso le aparece un gaseo de julio. ¿Verdad? Porque física habla de Pascal. Y la unidad de Pascal es una unidad alterna de la acción. Creo que usted porque había una canción, entonces. No la mencionamos porque eso está dentro del plano de la física. Hablar de Pascal. A propósito. Un Pascal en qué unidad se expresa. ¿A qué es igual a un Pascal? ¿Y por qué lo relacionamos con R? ¿Tiene que ver Pascal con R? Muchísimo. Porque es una forma de la acción. ¿No será Pascal igual a Newton sobre metro cuadrado? Ahora, ¿qué es un Newton? ¿Uno mirá para medir qué? ¿Tiene que ver el Newton con la masa? Toda la vida. Kilogramos por metro sobre? Semino cuadrado. Pues si yo hago depresión, también estoy hablando de masa. ¿Aunque sea de manera? Casi. Casi. Sí, es cierto. Incluso. Incluso. Pueden haber cuatro valores para R. Uno cuando está en la moja le da a los 0,082. ¿Y de qué depende ese 0,082? Entonces, ¿cómo demuestro yo eso, profesor? Usted me está diciendo que es valor constante. ¿Listo? Para demostrar ese valor de R. Cada una de esas letras. P. Puede valer una, no sé, digamos una de esas condiciones normales. M. Vale 22.4 litros. M. Lo mínimo que tienes es 1. Y T. Lo mínimo que tienes es 270. Si usted usa esas cuatro cantidades, va a comprobar el valor de R. ¿Cómo lo comprobaríamos? Como dicen los manejantes. Si yo lo depengo de aquí. Este de aquí es igual. Si yo lo depengo de aquí. Recordemos eso. M y T. ¿Qué operación le hacen? Porque acá lo multiplican. Pasan para acá. Aquí viene. Yo se envíe. Presión por volumen. Sobre. Venía con T. ¿Quién? Atmósfera por litro mol M. Hay una mínima de la expresión. R. Cuando la presión es ganada. Y reemplazamos. ¿Cuánto vale la expresión? 1. ¿Cuánto vale el volumen? 22.4 litros. Sobre. ¿Cuánto vale el volumen? Es 1. ¿Cuánto vale el volumen? Es 1. ¿Cuánto vale el volumen? 7. ¿Cuánto vale el volumen? 24. Es 1. ¿Cuánto vale el volumen? 1. 7. 9. Es 1. 6. En el nivel. Y aquí en Google, valores de R, no solamente la más alta, la más alta, la más alta y muchísimo más, porque puede ser R más alta, puede ser de 20 minutos, no me voy a meter con un signo de equivalencia. Claro, vamos a denotar el segundo valor, sí, señor, claro, exacto, lo que va a cambiar es la otra equivalencia de Almoffitt, miren, entonces sería la presión 760 milímetros. El Mercurio, por 1 es el mismo, 20 minutos, 4 milímetros, sobre, número de valores es el mismo, y el verano era la misma. Te pregunto, antes de que me hayan hecho la calculadora, ¿me va a dar más o me va a dar menos que el Mercurio, me va a dar más? Porque te identificamos con 760, en cambio, te identificamos con 24, ¿cuánto me ha quedado? 32 puntos, 35, pero ya, divino desde el libro, por libros, sobre, como ahora, y así pueden hacerlo con 76, entonces el Mercurio me ha quedado más o me va a dar menos. donde si me adecuado es mi miembros del premio me corrige 760 a 760 ¿si bien? entonces en ese caso presión me va a dejar dos caminos uno profe como es un valor constante me lo tengo que aprender no me gustaría decirte pero sí tengo que aprenderme eso de memoria mierda profe pero serían cuatro valores yo te sugeriría aprende de uno solo ahí está la respuesta aprende de uno solo y la equivalencia de la sopera por el punto de vista que cualquier valor de la sopa no se acabó el problema no tengo que decir 0.35 de la monófera o 60.35 de el metro de mercurio o 60.35 de la michelle o 6, no sé cuánto centímenes es ese montón de datos uno solo uno solito y saber cuáles son las diferencias en el campo o pera cultural consultar o conferencia para hacer la conversión ¿cómo se sugerir? ¿qué? 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 total total si la persona está en la cópera se va a hacer el tiempo si no está en la cópera la paso en la cópera y utilizo cualquier bueno ya hay un recortado esto vamos a colocar ahí en su cuaderno aplicaciones no sé qué necesito pero para eso puedo ser que lo que me quedara acá en la casa que no nos quedó con la realidad como en la vida que no nos quedó a ver nosotros ¿cómo se sugerir? sí señor ejercicios el ejercicio dice así señor debe vaya vaya ahora interrogantes ahora interrogantes ¿cuál debe ser cuál debe ser la presión de 600 litros de hidrógeno gaseoso ¿cuál debe ser la presión de 600 litros de hidrógeno gaseoso sometidos a una temperatura sometidos a una temperatura de 28 Kelvin R.I. interrogantes se sabe se sabe se sabe que existen 1.5 moles moles de dicha sustancia ¿quién tiene el peronito por ahí? parece que la batería me sacó la mano cuando falten 5 minutos para que se acabe la clase me avise listo cuando falten 5 me avise que le voy a dar dos informaciones bueno cerramos el cuaderno prestamos atención señor 1.5 moles de dicha sustancia si señor bien ¿qué me preguntan? presión ¿qué no me dan? bueno ok presión ¿qué otra cosa no me dan? R no te lo van a dar ¿por qué? porque es un valor constante no te van a dar R exacto tercero todas las unidades están en la presión perdón en el valor en que me sirve por ejemplo en mis termones cheve temperatura está en termine cheve y el volumen de mis termilitros no pasa nada la ecuación original del estado me dice que presión por volumen es igual a número de noles sobre R por T me pide en presión matemáticamente se dice que el volumen que lo multiplica pasa al término siguiente A y dividir R por R por T sobre V tengo todos los datos y en la unidad entreteneciente no tengo que hacer ninguna conversión ¿cuánto vale R? 1.5 moles ¿cuánto vale R? se lo tomamos 0.82 litro por atmósferas o al revés entre los controles más que la introducción sobre sobre el por el por cuánto vale la temperatura 28 sobre el valor de volumen que me ha ahí yo he caído dijo de 600 litros ese montón de unidades la gran mayoría debo cancelarlas y como me hablan de presión ¿en qué unidades se expresan? atmósferas entonces empezamos mira el morgue multiplica el morgue divide las celabas atmósferas que están multiplicando las celabas que se pueden la voy a cancelar lo que tiene que darme nada en la unidad que ha así que el número atmósferas lo que sí puede cancelar es litro que multiplica o que divide así como que multiplica que divide me queda la unidad que hace una esperanza sólida sin cancelar y eso es lo que me están pidiendo ¿verdad? ¿cuánto me da esa multiplicación? ¿cuánto? ¿cuánto? 5.74 pero ya 5.74 por 10 a menos 3 ¿qué? ¿qué hacemos? bueno eso me lo da la matemática allí no hay química por ningún lado ¿qué significa este valor? tenemos que empezar primero primero el exponente que tiene aquí en una votación científica cuando el exponente es negativo ¿qué me indica? el número o el resultado es muy grande o muy pequeño muy pequeño ¿cuántos ceros tiene mil? y aquí está la menos 3 o sea que cero ropa cero cero algo ¿verdad? no es la unidad exacto exacto este es un valor de presión baja voy a mirar según los datos ¿por qué la presión está baja? bueno bien el volumen de 600 litros es poquito o es mucho un recipiente de 600 litros imagínate si en mi casa está elevado desde 2 metros cúbicos colocado en la preparación 2 metros cúbicos y en cada metro cúbico hay mil litros imagínate que me está ganando de 600 un volumen grande no tan grande como el del tanque elevado pero si es grandote 1 2 en realidad de hidrógeno en realidad de hidrógeno ¿cuánto hay? de hidrógeno ¿cuánto hay? 1.5 moles yo te pregunto en un pol de hidrógeno ¿cuántos gramos hay? 2 muy bien 2 por lo que me están diciendo 1.5 entonces en realidad ¿cuántos gramos hay? 3 entonces hay mucho espacio 600 pero en realidad de Mores hay poquito de la sustancia que al metal solo hay 3 gramos 3 gramos jamás aunque como estoy hablando de gases propio el volumen puede ser de 600 pero ese poquito de hidrógeno se expande en todo el recipiente porque la forma y el volumen no es definido se toma como referencia ¿qué? el recipiente fíjate que es contradictorio ¿verdad? además además de haber solo 3 gramos de hidrógeno esos 3 gramos de hidrógeno ocuparán todos los 600 por eso ¿cómo va a ser la tensión? como hay poquita sustancia realmente como hay poquita sustancia realmente ¿cómo es la tensión? baja baja 5.74 por 10 a la menos 3 es como si me dijera como si me dijera 0,005 es uno de los mismos que es eso siempre es la matemática básica la roma está de izquierda por eso le ponemos en el mecanismo y esto sería lo que puede ser 5.74 por 10 a la 13 en realidad sería 5.740 pero en la 13 a la menos 3 pero yo debería buscar una relación entre la presión baja con respecto a los datos generales fíjate que hay una operación que me puede dar luces a pesar de que hay 3 gramos esos 3 gramos se distribuyen con 600 litros de capacidad que tiene el recipiente como es tan poquito realmente la masa la presión va a ser baja va a haber menos frecuencia para que las partículas choquen en este sitio porque tienen muchísimo espacio donde moverse pero si yo reduzco el volumen lo reduzco el espacio donde se mueve eso va a ser menor y que sucede entonces las partículas chocarán más rápidamente entre 5 porque hay menos espacio para poderse adivincer el montón de espacio que tienen ¿verdad? listo es correcto muy bien comprobando en la fórmula de estado ¿qué vas a comprobar? volumen temperatura o n porque ya sabes cuánto va la presión ya sabes cuál es el volumen ya sabes cuál es el número de valores ya sabes cuál es la temperatura lo despego y puedo comprobar por ejemplo si se te ocurre comprobar n por ejemplo ¿cómo me quedaría eso? es el que la multiplican pasa para acá o sea como usted quiera como usted quiera mira lo que vamos a hacer aquí tiene que ser igual a presión por dos mil ¿sobre qué? sobre el que sería una manera de controlar y el ejercicio y el análisis que estamos haciendo está correcto ¿cuánto me tendría que dar 1.5 aproximado? así que de pronto aquí pueden haber una cifra ¿verdad? que no la copiamos pero nos va a dar aproximado ¿lo comprobamos? en su calculadora DL vamos a hacer transcribirlo aquí para poder la libertad ¿señor? acá estamos viendo esto la temperatura vamos a la temperatura así podríamos relacionar con la temperatura de 28 KG imagínate que 273 273 es el punto de concentración en cada KG ¿claro? ¿se acuerdan de eso? ok me voy a recordar la temperatura en décimo me decía los puntos superiores son para la temperatura los puntos interiores son complicaciones no me en nombre nada no me en nombre dos puntos ¿cuánto le dan? dos puntos sí y el valor que no da es bueno Bueno, vamos a decir que tiene mucha relación con la pregunta de la misma. Si esto es Kelvin, esto es Celsius, y esto es Alame, yo debería establecer una expansión para decir la literatura, o es muy alta o es muy alta. En Kelvin, 273 puntos de ordenación, puntos de ordenación, 373 por 15. Celsius, congela a cuánto largo? A cero. Y a cuánto ruese la altura? A cero. Bien. ¿Quién está ahí? A cuánto congela en la segunda altura? 32. Y a cuánto ruese la altura? 32. Si me dicen 28, ¿a qué? Aprende estaría aquí por encima. Aprende estaría el bajo. Pero si me dicen 55 Celsius, a un peso. A una temperatura alta. ¿Cuál es la temperatura normal? La temperatura de la temperatura de la temperatura. De la temperatura de la temperatura de la temperatura de la temperatura. Ahí en este ejercicio, pero el 8, ¿qué? El 8, ¿qué? El 8, ¿qué? Entonces, ¿la temperatura de la temperatura es baja? Si la temperatura es baja, ¿cómo tendría que ser la pasión? Si la temperatura es baja, como 28. Seguro. Eso. Porque presión y temperatura son identicamente proporcionales. si la presión es baja la temperatura tendría que ser baja ¿y qué le pasa a dar volumen con la presión? si la presión es baja ¿qué le pasa al volumen? ah, sí, viste que se cumple esto aquí si la presión es baja el volumen tiene que ser alto ¿y ves? el todo puede ser no es lo importante saber 1.5 y ya no, ¿por qué? ¿por qué? es lo realmente importante si, señor a ver la información es la siguiente es obvio el día de hoy nosotros tenemos clases, ¿verdad? no, 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 no no, 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 no desde la casa pero hay clases el mismo grupo que trabajó si usted lo quiere trabajar para la actividad que vamos a hacer no es ni resolver ejercicios ni analizar gráficas ni proponer gráficas es un inclusigma más sencillo de 5 verticales y 5 horizontales el grupo de 2 si usted quiere individual quiere no puede ser individual no puede ser el grupo ese día nos movimos a la misma hora con venida y nos trabajamos en el grupo de 2 yo les coloco el link ahí en el chat de la reunión o se los bajo también a la plataforma porque ese día vamos a tener la segunda actividad el grupo ya estoy pensando en hacer el primer examen formal formal ya para la próxima semana y a veces a veces cuando y a qué horas porque mis tandinos están acá yo sé que de pronto algunos pueden tener datos aquí pero hay otros que no pero decirles a ustedes no, para el día tal que el mundo tenga datos es obligatorio no funciona entonces voy a llegar a otra manera de hacerlo pero yo les estaría avisando entonces para el día miércoles vamos a tener la segunda actividad en grupo si usted quiere cualquier actividad independientemente de la primera información la segunda en esta semana el área de ciencias naturales tiene organizado la presentación del PRAE del proyecto académico escolar que tiene que ver con la ecología como cuidar el ambiente entonces sería muy bueno los estudiantes mayores los hermanos mayores los hijos mayores del colegio se pronunciaran respecto a eso el video lo voy a hacer en grupo máximo videíto máximo de un minuto tampoco es que vas a poner en la vida muchas cosas un minuto por grupo por grupo el que quiera ese es importante si no hay grupo que participe no hay ningún problema pero el grupo que participe va a tener una nota adicional en actitudinal dentro de la sanatural de química y dentro de la sanatural conversando con el profe de biología y la profe de física para que exista esa estimulación allí ¿dónde lo van a hacer? como es de ecología en las partes dentro del colegio explicarles por qué para ustedes es importante gozar de una vida sana por ejemplo en estos momentos que estamos atravesando de COVID ahí tienen las herramientas suficientes partes entonces era la información que ya me parió con ustedes ¿vale? ¿de acuerdo? puede ser de cuatro guardando la distancia obviamente ¿no? guardando la distancia y todas las normas de bioseguridad ¿sí señor? ¿lito? 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 ¿sí? ¿lito? 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 Si la presión aumenta, la presión baja, el problema es que se va a dar un precio. Hay una pregunta adicional. Todo bien, mañana, en toda clase, vamos a analizar una gráfica que presenta aquí a él, vamos a analizar la felicidad y vamos a analizar la gráfica de presión total y mayor total. ¿Señor? Cuéntame. ¿Máximo cuánto? El grupo para el trabajo, máximo dos. ¿El del miércoles máximo dos? Ah, no, el del otro. Ah, ¿del miércoles? Es el grupo de cinco, de seis personas, pero máximo un minuto. Ok, listo, gracias. Listo, sí señor. ¿Miercoles? Para no haber... Sí, no, el teléfono mío, el pasado mío. Ok. Ah, bueno, dale, listo pues, el viernes. El viernes, el viernes. Sí, porque igual tienen otras cosas ahí. ¿No es eso? Señor. ¿Señor? ¿Señor? Sí, sí. Después, después. ¿Esto que está en negro, señor? No, no. ¿Esto? Sí, sí. ¿Esto? Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo, cómo? Que sí, podría explicar otra en la actividad. No lo entendí muy bien. ¿Lo del video? Sí, lo del video que es el grupo. Ah, listo, sí señor. Yo le escribo en el grupo para dejar las cosas allí más claras, ¿le parece? Ah, bueno, profe Mejón. Gracias. Ok, nos vemos. Cuídense. Que tengan un buen día. Igual. ¡Gracias! ¡Gracias!